Y para finalizar con la información les contamos que el tema de la crisis de la educación en Colombia aún no para, pues de una u otra forma los gobernantes serán los mediadores entre el diálogo de los estudiantes y el gobierno nacional. ¿Cómo están? Un corto saludo para todos ustedes. Luego de dos días de negociaciones entre el gobierno nacional y los líderes de las universidades públicas del país, pues no se ha llegado a ningún acuerdo. El paro aún continúa, por eso hoy se inicia una nueva mesa técnica de diálogo en la que van a participar algunos gobernadores del territorio nacional. Carlos Negret, quien es el defensor del pueblo, fue el encargado de compartir el siguiente comunicado. Presentadas las solicitudes relacionadas con aspectos financieros correspondientes a los años 2018 y 2019 al 2022 por parte del movimiento estudiantil y profesoral, y recibidas las respuestas por parte del Ministerio de Educación Nacional, aún no se ha llegado a ningún acuerdo. Las plataformas estudiantiles y profesorales han presentado varias propuestas específicas que permitirán abordar y solventar puntos concretos como la adición a la base presupuestal y el presupuesto de inversión para dichos años. Y a esta hora estudiantes de diferentes regiones del país continúan marchando hacia Bogotá para pedir por la educación y porque se levante este paro nacional que lleva ya más de un mes. Desde Bogotá, les informo Jair Díaz. Gracias. 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 Gracias.